Si yo era un tren sin dirección Tú inventaste la estación A donde yo dejé a salvo el corazón Y nos volvimos cielo y mar Tú y yo, un solo aliento al respirar Si el tiempo no soñó, ¿por qué comienzas a dudar? No me desarmes la vida y quédate aquí Es que una parte eres todo para mí No me desarmes la vida, así no tiene valor El rompecabezas de este amor En cada escondite de tu ser Está la raíz de mi placer Ya te conozco bien Tu cuerpo se lee No me desarmes la vida y quédate aquí El rompecabezas de este amor Ya una vez mi destino cambió No me hagas pedazos El mundo con tu adiós No me desarmes la vida y quédate aquí Es que una parte eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Por favor, si no me desarmes la vida y quédate aquí Si no me desarmes la vida y quédate aquí Quédate aquí Eres todo para mí No me desarmes la vida, así no tiene valor No me desarmes la vida, así no tiene valor